Cada vez que toca decir adiós Entra en mi cuerpo la desilusión Cada vez que me enveneno de alcohol Hay un momento de insatisfacción Pienso por dentro y acabo enfadado Porque me deja la suerte de edad Siempre he perdido y no sé qué ha pasado Y mi destino me tiene olvidado Una emoción La perdición Sigo pendiente de este presente Que me ha traicionado Una ilusión Muerta y sin voz Soy el de siempre El mismo que siente que está despistado Una noche más Recuerdo la ciudad Mis ojos se entiendan y me entrenan Una noche más El mismo que siente que está despistado Me aburren los sueños Me aburre pensar Busco un espejo en el que poder ver Todo ese tiempo que llego a perder Busco el delirio de la noche a ver Grito a una luna Ilúmíname Asesina el sol Ni luz ni calor Que siga la noche Que siga el dedoche De mi corazón Yo ya no soy yo Soy un mal actor Actúo de pena Se mueren mis venas En cualquier rincón Una noche más Recuerdo la ciudad Mis ojos se entiendan Y me roben lo bajo Una noche más Me aburren los sueños Me aburren regresar Una noche más Recuerdo la ciudad Mis ojos se queman Mi mente no da Una noche más Me aburren los sueños Me aburre pensar Me aburre pensar Pues a mí me aburre san Como estas Sonido Pues a YES Con FIF Gracias.